¡Hola, gente! Bienvenidos a Kemeleko Leco y Kamele. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. ¿Cómo te va? ¡Ey! Cierrote feliz. Realizado, ¿sabes? Jamás había visto, no sé, a meses en mi puta. De hecho, eh... Yo no había visto los huevos. Lo traigo... Yo no tenía los huevos cuaches. No había pegado, ¿no? Es que lo traigo pegado al culo. Tenemos un par de semanas acá que fueron cortados al nacer desde el cerebro. Tiene mita a mita cada uno. ¿Y ese que le ha visto a la paloma? Aquel de preguntas personales, aquel de matemática. Sus dos ejes del cerebro. Con nosotros, por favor, un gran aplauso porque estamos, de hecho, en su estudio. Y nos están prestando con ustedes. ¡Qué putcas! No, no, pero como ellos lo dicen, como tontos, pa. Una, dos y tres. ¡Qué putcas! No, si fueras parte del equipo, ya estarás despedido, pa. Hay que ser familia, al parecer, aquí. No, ya de verdad, qué buena onda que hayan venido a su estudio. Estoy siendo muy orgulloso, de verdad. Estamos muy agradecidos que hayan venido a su casa. De verdad, de verdad. Y esos pisados piensen que es de gratis, pero... ¡Aguanta! Puta, nos prestaron. Nos prestaron. Aunque sea con la cola, van a pagar. Eso... Como Goku. Voy a amanecer aquí en San Cristóbal, abrazado. Un gemelo. Hijo de puta. Es que este lo estaba usando Leco en el pasado, entonces... ¡Ah! ¡Ah! Para la gente nana. Vamos a hablar de nana. No, pero estamos aquí. Es un honor estar aquí en su podcast. Y me puedes decir su nombre porque la verdad que no sé quién putas es quién. Yo soy Luis, más conocido como Wiss. Solo le cambian la L por la W. Yo soy José, pero pues... Más conocido como Wosse. Como Wosse. No, me conocen como Nacho. Yo me puse... Me autodenominé Nacho con X porque pues ya hay mucho Nacho por ahí. Con Che. Ustedes son Nacho. ¿Son Nacho? Soy Nacho. ¿Esto eres Nacho? De la Mahasha. Nacho. Nacho. ¿Qué? Por lo regular, si es la gente de San Cristóbal. O sea, no tenía amigos para ponerle zapo. Ellos se lo ponen solito. ¿Tengo usted puesto zapo? No, no, Cerote. Yo sí me puse el mula. O sea, por qué ser honestos. Yo me puse MacGyver. Quería Navajaxo, pero no me la... No, de verdad, tengo un podcast que a mí me gusta mucho, de verdad. A mí, o sea, que aquel no. Por eso, claro. Aquel no. Porque tiene un gusto más refinado, la verdad. Es que yo miro un episodio de que podcast es como que tiene más de mil vistas a la verga. Tiene más que nosotros a la verga. No puedo, no puedo. No, y fíjate que la verdad es que nos costó un poco llegar a las mil vistas. Al principio nos emocionábamos, quedábamos con doscientas. Y puta, para nosotros era orgásmica esa mierda. Pero ya después cuando llegamos a las mil, o sea, ahora me enojo porque es como faltan doscientas. Sí, así se pone uno, la verdad. Bueno, pero chafa que saquen personajes repetidos en su podcast. Mira, lo bueno se saca dos veces. Son como las estampas del álbum panini. Tengo dos mesis, vale, verga. Dos mesis, va. De las dos platas. Puta, ya te imaginas cuántos dedos. O un manojo, una penca de dedos, esa mierda. Un choca de esas, de un plata en otro plata. Ay, puta, eso quiero. La docena de dedos. No, que en el caso de aquellos es como de esas estampas así como de alguien de Sudáfrica. Vamos a decir, yye, kumbeye. Tengo ocho kumbeye, yye. ¿Quién verga me los cambia? Tengo dos veces en la desedad, hijo. Puta, las pegadas igual, porque puta. Eso es racista. Bueno, ya. El hijo de puta diciendo que todos los negros son iguales. Bájenle, bájenle. Porque no son hondureños, papa, no son hondureños. Los hondureños te andan por aquí, creo que. Un saludo a Jerry Palacios, que nos está viendo desde Honduras. ¿Es tu amigo moreno? No, 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 él es seleccionado de Honduras. Es que me da miedo. Es que sí sabe de fútbol. Hecha de una. Jamás en eso sabía. Él dijo, o me voy en la bestia, o soy seleccionado nacional. ¿Qué? ¿Qué me da más? ¿Qué me da más? Ah, esas son las preguntas. De hecho, para partidos internacionales van caminando, cérate. Tiene que estar dos meses antes. Tenemos un amistoso con Argentina. Sí, hijo de puta. Es en agosto, vamos a salir en abril. Y sientes raro, a vos. Es como mirar para el lado que no es. Se van a topar con Venezuela, cérate. Puta, ya. Te veamos honduras otra vez. Estamos en Honduras, pero con unos culazos. A mí no me da risa eso, me estoy riendo por compromiso. Yo no soy así. Más que me respeto a los brasileños. Es que mi podcast es familiar. Sí, porque son hermanos. El incesto está presente. Son hermanos y solo su papá y su mamá los ve. Pero se ríen. Varias veces, varias veces. La dinámica, no sé si saben la dinámica que tenemos ahora. Sí, la sé. Es que sí consumimos su contenido. Eso, somos como el crack. Solo la gente más nos consume. Pregunta 8. Pregunta 8. Pregunta 8. No, la 7 imbéciles. Pregunta 8. La pregunta 2 porque somos dos. No, la pregunta 2. Está muy buena, está muy buena. Nunca está buena. En matemáticas. La pregunta número 2 de nuestro cuestionario para nuestros queridos invitados es, ¿qué haces muy frecuentemente? Upa, no me preguntes. No, o sea, ¿qué haces muy frecuentemente? ¿Qué vos decís? Por lo menos tengo que hacerlo una vez al día, una vez a la semana. Cagar. Es esencial. Cagar es muy importante, Cero. Cago una vez a la semana. Una vez a la semana. Es que una cacota, Cero. Pero una caca que cuando uno lo... Ah, hasta le ponen nombre. Una caca, sí. Grandes. Hijo de puta, se me chingó. No, es que una semana caga él y el otro yo. Es que cuando están acostumbrados, cuando están pegados. No, frecuentemente... ¿Qué haces así como que vos decís? Tal vez lo haces hasta inconsciente, pero lo haces muy frecuente. Me piden fotos. Ya, estábamos dos veces al día. Encontré a Luis. Es como jugar Memorias a mí. Mira dónde es Miraflores del otro. ¡Puta Memoria! No, ese es de puta una vez. Fui a la U. O sea, hace años. Fui a la U y Cabal me encontró una cuata de Luis y me dice... ¿Vos me cogiste? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero Cabal le dijo, hoy la tenés más chiquita. Hay muchas chingadas entre ustedes de quien... O sea, pero sí se han medido. Sí. Mira con ese, mira con ese. Sí, te gana. ¿Quién nació antes? Mira, es que lo que pasa es que Nacho tenía una curva. Entonces esa es un efecto visual. Tiene comba. Es un efecto visual. Es un efecto visual. Nah. La mía como flecha, pa. ¿Vos sos de torcidilla o...? No, yo soy como flecha de la casa de dragón. De esta tarea libertad, le llamo yo a la mía. ¿Por qué va así? Está torcida. No, no, la verdad. ¿Vos sí torcía? No, yo el recta, papá. A ver, Nacho es que te tiene torcida. ¿Ahora te torcía? Comba. Comba. Torcía es un chafle. Como chafle de un liderato, ¿me se da cuenta? Como gol de Ricardo Alcona. Como los tiros libres de Debbie Beckham. No, pero nunca diste ese gol de Roberto Carlos. Hijo de puta, no mames. Es que también era un gancho esa mierda. Es que esa mierda ya es anormal. Puta, me está haciendo que caiga. ¿Estás hablando de la coma o de la verga de aquel? Puta, pero siempre irte en qué golazo. Mira, con que vaya para la derecha y izquierda está bien. Porque si va para atrás. No, pero si va para las dos, está pisado. Caminate. Papi, la moma no se llama esa mierda. Flor de Vietnam. Yo lo quiero decir flor de Vietnam. A ver, Nacho, ¿y vos qué haces muy frecuentemente? ¿Qué decís vos? No, espérate. Algo íbamos a mencionar ahorita. Íbamos a contar algo, ¿no? No, hombre. No sé, no sé, no sé. ¿Qué nos querés comentar? Es el espacio. Ya estás en el podcast de ellos, no es el nuestro. Ah, bueno, sí. Vale, verga, la verdad. No importa lo que digas, igual aquí sí hay risas. Así que, mira, yo no hago nada. No, tal vez ver a este cerrete todos los días. Vos y en un espejo también está culero cuando... Yo miro la ventana y... Sí, no te preocupes. Ahorita tal vez ya no se pasa sentando porque se cortan la... O sea, se cortan a arba diferente a huevos para diferenciarse. No, fíjate que eso de querer diferenciarte intencionalmente, pues nunca ha funcionado porque cuando yo estaba... Hubo un tiempo en el que trabajamos juntos, entonces la gente venía y pues miraba ese cerote y yo, para pues diferenciarme del cerote, me empecé a dejar el pelo largo. Entonces, ya de mujer y todavía no sé. Me ponía mis tacones rojos. Pero la cosa es que vine yo y pues me... Me... Vamos, vamos, yo sé que puede. Yo sé que puede. Vamos, vamos, vamos. Bueno, mira que el tía larga, pero vos el cerebro. Donen aquí. Sin ofensas, papá. Los primeros 20 dólares van para los tartamugos de Guatemala. Donen aquí. Donen, donen, donen. Qué mierda porque a vos sí te puede decir que lo cortes, pero... Ese cerote no lo van a cortar. Donen. Don, 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 don. Don. Ahí, hijo de puta. Puta, ahí cayendo el billete. Puta. No, pero... Lo feo porque vos sos de lo original y que es el remix. Yo no lo di primero. Que quede claro. Yo no lo di primero. Aquel es Bésame y aquel es Neverita. Bueno, se vos. Suavemente. La de Nick Cresto y la de Mayfuly. Suavemente. Suavemente. ¿Y qué dije? Bésame. Ah, es otra rola. Saben ni qué rola le ponen esas. Es que yo sí tengo Spotify. No, es una sabrosona. No, pero ¿qué estás diciendo? No, la cuestión es que va. Yo me empecé a dejar el pelo largo y ese cerote ya trabajaba en donde yo llegué a trabajar. Entonces, puta, la madre me miraba y dejaba el pelo largo y yo, sí, cerote, me creció un día para el otro. No, eso es la excepción. Y la verga también me vamos para el baño. Ah, la verga. Te chingaste solo. Lo que sí sería, lo que sí sería, lo que sí sería, lo que sí sería bien culero. Sí, te chingaste. Lo que sí sería bien culero, bien culero. Así como que, Nacho, vení, porfa. Mirá, te contar algo. Fíjate que, oh, me gusta tu hermano. Y vos, somos la misma mierda. O sea, ¿cómo pasa, chiquito? ¿Qué les ha pasado? Nos pasó porque, sobremente, yo vine y en el trabajo le gustaba una chava. Y ella tenía ahí medio terapia. Y vino este cerote y yo me fui al trabajo. Entró el pisado y, ay, puta, la debo al cine y, ah, órale. Eso pasó. Ale, ¿te gustaste más? Eh, obvio. No, papa, es que ya lleva un... Mirá, es como cuando pasas del colegio a la universidad. O sea, ya tiene todo el contenido y todo. Aunque a veces también entra el culo. ¿Estudieron lo mismo o no? ¿Qué estudiaste vos? Yo estudié Ciencias y Letras. Ok, ¿y vos? Se nota, se nota. No, no, no. En la U estudié Derecho y Diseño Gráfico. Es decir, se inventó la carrera. No, yo estudié Acuicultura. Estudio de... Es Acuicultura con Especialización Call Center. Esa carrera está pegando ahorita, cabrón. No, de hecho, estudié mucho el color aqua. Eso se da. Pregúntale qué es acuicultura. ¿Qué es acuicultura? Es como... Vamos a dinar. Déjame dinar. Acui. Es acuicultura. Ah, la cultura de Atlanta. Atlantis, Atlantis. Atlantis, Atlantis. What up, nigga? ¿Qué es la acuicultura? Acuicultura es el estudio de peces y mar y sirenas. Uf, aquí en Matemán. Se la está pasando bien. La última sirena que vio era un atún. Sirenas, poseidón. Vio un atún con faldita. No, hombre, es como reproducir peces, ¿no? Sí, es más que todo la producción. Vos vas a verlo por lo general en algún buen Amatitlán. Como de esa mojarra sí se come. Esa mojarra que tiene cuatro ojos, ¿no? Esa mojarra que tiene cuatro ojos. O sea, lo mirabas metiendo el chile en el agua. Ahí no sé nada, hijo de... Ese es mi espacio. Yo oriné. ¿Cómo se reproducen las mojarras, por ejemplo? Que no sea el manechapino. O sea, las mojarras... Próximamente vas a invitar. Sexo, papá. ¿En esta vez? No, pero o sea, ¿qué posición hace? La de pescado. Es la posición del pescado. Estaba celoso al pescadito también. Próximamente invitado. No, porque el pescado se echaba a la bolsita de té de cerote. Así. Uy, sí. Ay, recuerdo cuando me la hizo. No es que la echaba, es como... Haceme la de la manzanilla. O dame la... ¿Por qué posición complicada? Se retolló la de la... Pero acerto, va a haber ni dos minutos. De hecho, ya ampliaron Kamasutra. Ya está el pescadito té verde, le dicen. El pescadito té verde. Puta, qué buen té. El té, el té, el té de sampo. El té chimo. El té pongo. El té doy. El té, no me voy a hacer cargo de los hijos. Puta, nada que ver. El de papa es té, pergueo. El té vino a traer el uber. El té vino a traer el uber. El de papa es té, bebé, marcar esa bala. Es el de te quiero mucho. Quiero decir que el podcast de ellos no nos representa. Nos metieron algo en el trago para hablar así. A ver, Kamel, ¿vos qué haces frecuentemente? Como muy frecuente. Yo creo que tengo un problema con la bebida. Sí me gusta tomar. ¿Qué tal ustedes? Sí, entrábamos duro al chupe, pero cuando ya conoces a tu hermosa novia, ya no tomaste nada. ¡Uy! ¡Pero estoy puteado! ¡Hijos de la verga! Así como si tomás no cogemos. O para no vengas borracho. Ya, bolos, ni se te para. Ese tipo de cosas. ¿Qué te hacen más? No, no quiero. Mi amor, si me estás viendo, te amo. Te quiero, pero esos son tus amigotes. Yo tomo con mi novia. La verdad es que me quería formalizar un poquito, pero ella toma un poquito más que yo. Ale, es que yo me imaginé la novia de Nacho. ¡Párate, mierda! ¡Pedí una botella! ¡Llevar dos vasos! ¡Párate, mierda! Y hablándole al pene. A los dos le estoy hablando. Se me paran los dos. O uno de los dos, es uno. Vale, vale, a quien sea. Mejor el Nachito, el que está encurvado. Que le dice jarapeño al... Está Nacho y el que es cifrito. Bien tordido. Nacho y el que es cifrito. Aquel tupito de garrote, de cavernícolas. Que parece cheto, pero de los andalajados. Para la verga roncha. Anda el psicólogo. Al psicólogo. Anda el psicólogo de penes. Me imaginé la novia de Nacho así. Uy, qué rico tan texturizado. Sácate ese tuque sin frito, mejor. Medio abstracto. Al final, penes, pene. Ah, vos decime. El de Peter Vélez. No, saluda a Máximo, a Peter. Yo no voy a dejar de chingar porque... Yo no lo voy a chingar porque... Pues, o sea, la verdad es que yo gozo sus videos. Pues ahí los siguen OnlyFans. No, no, no. Pero la verdad es que me cae muy bien. Mi novia lo ama. Esperemos que un día haya al podcast. Al podcast. No, si ya no. Después de la experiencia con nosotros, no creo. Sí, sí, sí. Fue al de aquellos. Y lo invitas al nuestro. Después de ver que aquellos estueren el nuestro, van a decir, no, son la misma mierda. Seguramente, seguramente. Si eso sí, hay que comprarle Jager, va. Porque ese compa solo toma Jager. Sí. Aquí hay que traer uno las chelas. O sea, ¿saguetela ayer? O sea, que así tipo... Un tipo famoso les pidió así como, miren, yo quiero esto, esto, mi camerino. No, no, no. La parte que le dijimos, mira compa, que bebés. Porque nosotros por lo regular son un... Puta, y cuando nos invitaron a nosotros, dijeron, puta, traigan sus chelas. Porque es que iban a ser como cinco podcasts. No me dejar de también alimentar un chingo de borrachos. No, y decir que solo tienen cuatro micrófonos, porque si tuvieran seis, puta, me pusieran aquí a toda la mara. No, si eso es lo que queremos, porque también tenemos a nuestro productor. No es productor, sino que nos hace los TikToks. Todo mierda, siempre. Sí, que de hecho mi favorito es Johnny. Johnny lo piensa. Johnny lo veo en sus episodios. ¿Cómo es el hijo de puta que es como ese productor? Bueno, nos hace los TikToks. No, pero yo sí quería como que... Ayuda a limpiar al final. Yo sí lo quería meter así como que... Se nota, pero son cuatro en su podcast. De verdad, vean, vean qué podcast está... A ver, a mí me gusta mucho. Mira, lo que pasa es que compré la interfaz y éramos cuatro. Pero ya, puta, comprar otra interfaz es como verga. Solo le caben cuatro. Ah, sí. Y tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Quién era el favorito? Y yo. ¿Por qué soy el más chiquito? De sus papás. De mis papás, Luis. De las... De la... Y la... Está viendo la vista de la novia. De las nenas. Bueno... De las... De las nijas. Un placer. A mí se me venían las cariñosas. Mierdas del trabajo. No, vos eras el favorito de tus papás. ¿Pero por qué? Porque era el más chiquito. Aunque... Ah, qué rico el chiquito. Ya veo a mi pa. ¿Por qué decía que está bien? No, lo que pasa es que... Siento que igual... Eso de que el pequeño es el consentido no se quita ni aunque seamos gemelos. O sea, no es como... ¿Cuántos se llevan? ¿Cuántos minutos? Cinco minutos. ¿Cinco minutos? ¿Vos estáis parado? ¡Qué puta que puta! ¡Fuck! No, no. No, no. No era así. Vos fuiste que... ¡Fuck! Ya estaba. Ya estaba cansada tu mamá. Tu mamá ya estaba cansada. Ya solo te disparó. ¡Fuck! Ya, ya, chó. Es que lo que pasa es... Dato grueso. Dato grueso. Dato grueso. Dicen que cuando a veces pues la gente está... Bueno, las mujeres están teniendo hijos pujan tan fuerte que se caen. Entonces... Ah, entonces aquel no es tu gemelo. No. Mi teoría es que tiraron al bebé a la basura y agarraron el cerebro. O sea, que soy un camel. O es que raro que se parecen un chingo. Dale con... ¿Qué te puedo decir? No, pero lo que sí me he preguntado... Lo que sí me he preguntado... Cagó dos veces tu mamá. Lo que me he preguntado muchas veces es si realmente no nos confundieron cuando éramos chiquitos y al final yo soy Nacho y aquel es Luis. No puedo ser Nacho, papá. Yo he crecido. Tengo otra duda. Tengo otra duda. ¿Qué te hicieron llamar chino? Chino por copyright. Copyright no puede ser chino. En algún momento ustedes estuvieron como en alguna peda en algún chupe en algún momento y fue como de una chava. Hola, miren, pero quiero que hagamos un beso de tres y vengan a ustedes dos. Mira, ¿sí nos pidieron una vez o bueno? Solo once veces. Solo once veces. Mi amor, once. Y fue antes de conocerte, Nego. No, yo no sé ese es el número correcto. De hecho, una vez en un chupe, una chava así nos dijo que le gustaría hacer un trío con nosotros y también escuchamos comentarios hombres y mujeres, más de hombres, que si les hubiera gustado como que hacer un trío con ellos. Es que si tienen la vida de Gaze, la verdad. Es que me la pegó el Ego. Sí, el Ego también lo buscan mucho los hombres, la verdad. No, me fascinan, pero no me los cojo, no me los cojo. Es diferente. No, solo de verlos como a Donnie. Solo besos, solo besos. Ajá, solo me siento. No, pero con tu hermano. No, pero con tu hermano. Ah, no, ese es el no que es. Pero no es porque sea mi gemelo, es porque si ya nos besamos toda la infancia, ¿para qué putas después? Se aprendieron a besar, va a vos. No, es un espejo, es un espejo. Ay, ese espejo me muerde mucho. Luis, tengo que aceptar que ese fue mi primer beso. Pero es que también mi tío en raro. No, hay que experimentar. Puta, sí, besito, yo soy un que abro. Se lo te nunca nunca probaron a hacer lo que viene siendo la Torre Eiffel. No, pero me he contado, me he contado. Sí, sabes que la Torre Eiffel. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, pues, hay una chica en medio que ella quiso. Ella, de hecho, lo pidió para que sepan que son sensuados. Ajá, entonces uno de un lado, el otro del otro, como uno por la boca, el otro por el otro lugar. Y aquí, mira. Ajá, 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 te agarré y todo. Ay, te estoy haciendo la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, se nota que sería como coger enfrente un espejo y ya. Nene, Nene, nos están haciendo la Torre Eiffel. Puta, hasta a la verga de esta Torre del Reformador están en culera. Jajá, ajá, ajá, ajá. Ay, hijos de putas, porque me los viste como los chicas. Jajá, ajá, ajá. Ahí está el McDonald's. El McDonald's va, el Burger King. El Burger King. A ver, son Pecos Bill. De ahí están los polarizados. ¿Y alguna vez se escucharon coger? O sea, o se vieron o algo. Yo una vez lo caché echándose en una paja. No, amén. ¿Cómo fue? Contame tu experiencia. Bueno, vamos a romantizarla. Seguramente mi papá va a ver esta mierda. No importa. No, pero yo no creo que sus papás no los haya visto. Vamos a romantizar. A mí no saben quién fue, pero... Vamos a romantizar un poco la situación. Nacho estaba haciendo el amor con un calcetín. Con un calcetín, pero... De tierra esposo y una vez probé. Se da una mierda. Don Cerote no cerró la puerta. Entonces yo entré al cuarto y lo veo ya en las últimas, babos. Ah, no seas mamón, que ya, orgasmo. Mira, amigo, andate al cuarto, pasaron dos minutos y yo, ah, puta, olvidé una mierda. Y, puta, subí y veo al ceroteín. Ah, puta, el pie así, Retorciéndose, haciéndose. Porque era de las primeras pajas también, no lo vamos a meter. Puta, puro Lux, qué hueco, cuando le cobraron... Es que... Él hace freestyle, él hace freestyle. Eso, el gemelo remix. El gemelo remix. El gemelo remix. El gemelo remix. Skywalker cuando le cortaron el brazo así, 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 y tu papá ahorcándote. Por eso sabe. Y yo, Luis, Luis, anote de aquí, anote de aquí. Creías que eras el favorito, pero no. Juego con sus mentes, pero te jugo con sus mentes, jugo con sus mentes. Es que no es cabrón. Es que no es cabrón. Bueno, cosas que quiera con la pregunta verga. ¿Qué cosas hacen frecuentemente? Ah, ok, ¿qué cosas? Misteres de la U. Puta mentirosa. Hace ocho años. ¿Vos lejos qué haces? Sí, no te hemos preguntado. Yo creo que lo... Sí, se va a dar bien culero, pero eso también depende por tu situación sentimental. Yo, así como muy frecuentemente, a pesar de que no la sigo, sí a mi ex. sí. Sí ves a tu ex. O sea, que ya se enteró. Sí, veo sus historias. ¿Cuál ex? La que... La ex de siempre, la que ahorita pasó a ser como diez veces ex. Hijo de, es que también ya dejé de terminar. Ah, no, yo ya te dije, agarraronla. La exprimía. Es que la... La exprimía es esta, pero... Las historias están exprimidas. Por eso es la que más mira. Es que, es que, no sé, no sé si les ha pasado a ustedes, pero que, o sea, como que hay un momento donde vos decís, quiero verla, quiero ver qué hace. O sea, sí estoy en esa posición como... Mira, nunca tuve una ex novia, entonces. Quiero ver qué ha aprendido. Nunca tuve una ex novia, todo el que en paz descansen. Le dijo así, quiero ver qué ha aprendido con el nuevo. Yo le dije, le dije, mira, ojalá que el que te bese, te bese como yo, te besaba. Tranquilo, borrancheras. Sí, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo soy muy poco de ver ex, la verdad. Bueno, pero es que, desde que tengo novia. No, y más, y más si te bloquean, y te pone una percepción. Dos veces. Vos, pero, bueno. No, dale, dale, no, lo puedes aportar. No, no, es que hay una novia aquí presente, entonces esa pregunta es. Bueno, sabes que lo ha hecho. ¿Alguna vez tú novia te ha revisado el teléfono? No, jamás. Nacho. Jamás ha pasado. Nacho, tu actual novia te ha revisado el teléfono, ¿sí o no? No. Puta aquí con la mirilla. Un punto rojo a la niña. Es indúo, se volvió indúo. Esa historia está buena, o sea, una vez vino mi cuñada y vino y dice que... Y revisó tu teléfono. Puta, yo me lo... El vergazo de culo. No, le digo, Nacho, esta no es tu verga, no está, no tiene chanfle. Te lo arreglas en... Toda chiquita, esta no es tuya. Puta, yo me desperté después de tres meses. Después de una gran talegada. Ahí se dejó crecer el pelo después de tres meses en comas. No, pero mira esto. Perdón, Ani. Hay que quemarla, hay que quemarla. Funémola, funémola, funémola. Funema. Saludos a Anema. Saludos a Anema. Funema. Dice que una vez el cerote estaba bien a verga y se quedó dormido. Todavía se veía con el dedo, puta. Híja de la chingada. Revisó el teléfono y dice que fueron tres horas de que ella estuvo revisando el teléfono y dijo, puta, este cerote no me está dando razones para que lo mande a la verga. Es triste la verdad porque usted es la primera que encuentre. Una búsqueda de una tanga que no me haya comprado y yo lo mando a la verga. Dice que después al día siguiente el lecho se levantó y dijo, ay, mi amor, estás bien cariñosa. Ay, sí que no sé por qué. Es que cuando vino y dejó de revisar el teléfono, pues dijo, este cerote no me es infiel. Entonces me empezó a dar besitos. Se sintió mal. Yo en mí, ese estaba verga. Entonces ese día, yo sé por qué. Ay, mi amor, qué pasó. Y el día siguiente dije, ay, mi amor, estás bien cariñosa. Ay, sí, de la nada. Hombres, aléjense de esas mujeres. No, ni verga. la puta. Sí, mujeres tóxicas a la verga, la verdad. Sí, sí, vos sabes de eso, la verdad que. Sí, no, pero que agarren tu dedito, bolo, eso sí está. Pero por lo menos lo revisó el teléfono. Es que fue por mi bien, cero, que fue por mi bien. No, es que me caí en la chapa. Me lo merecía. Es que también yo no planché la ropa. Mira, por lo menos. Estaba lavando ropa y me golpeé con la pila. Por lo menos agarró el teléfono, el dedo, para revisar el teléfono y no para otra cosa. Bueno, sí, no para metérselo a él mismo. ¿Sabiste lo que se siente imbécil? De ese tamaño es tu verga, mira, el tamaño de tu dedo. Es más, me exité más con tu dedo. Vierte que no se siente nada. Pero esa historia está muy buena, gracias por levantarnos del rating ahorita. El título del clip, gemelo casi engaña a su novia. Así se llama. Gemelo engaña a su novia con su dedo. Viene amarillista. Cuidado con el dedo porque te engañan. Producción, ¿cómo vamos de tiempo? El físico. Ahí vamos, vamos. Cinco, cinco, cinquito más. Estaba bien una verdad. ¿Cuál era la pregunta? Ya vamos a pasar a los relevos porque viene Payo y Johnny. Yo creo que vamos a hacer dos episodios con ustedes. Sí, obvio. Uno con los gemelos y con los otros que no sé quiénes son. Yo creo y el piso. Puta, yo creo y desde el principio me chavé es que vamos a hacer esto y esto y esto y puta, el Johnny y el Payo también. Puta, nuestro tiempo va a hablar. Johnny es la verga, la verdad, de hecho, sus mejores episodios han sido con Johnny. Déjeme decirle, qué bueno que lo mirás, qué bueno que lo mirás. ¿Qué sabe, Vos, decime qué dije en el minuto 25 del episodio de la infidelidad. Dijiste, dijiste, estoy con mi novia. Qué rico ser infiel. No, digo, estoy con mi novia por compromiso. Novia porque no haya cómo dejarme. Busque y busque, no hay manera. Serato es que está feo. Ya le dije. Es la pena decir solo ya no te quiero. Ya le dejé pistas en toda la casa y no entiendo. Y ya te empieza a mandar a tus mejores amigas. No, hombre, cogetelo. Me cagué en la cama y no entiende. ¿Dónde se desconectó? Ah, se desconectó. No, que se desconecte. No, pero vamos a ver, parte, parte de las cosas de ser gemelos que obviamente no todo el mundo puede vivir esa mierda. ¿Qué ha sido lo más talea de ser gemelos? Que ustedes dicen, puta, esto me, me, un vergo, esto me gustó. Los cumpleaños con los juguetes era como, o sea, bien imbéciles en vez de regalar una fiesta. ¿Para tus papás era de huevo porque una fiesta y ya? O sea, es esta verga para ser papá porque solo hay una fiesta. No, pero la cosa era los cumpleaños cuando venían y nos regalaban doble juguete. O sea, pónete a pensar, le regalan un juguete a ese cerote y me regalan un juguete a mí. Son dos juguetes para los dos abuevos. Y que, un juguete que ustedes recuerdan que los dos han jugado, no una chava pues, sino un juguete. Un juguete. Porque decirle juguete a una chava está de la verga, sí, está muy mal y no sean juguetes. Y eso no se hace. Pero dice, mira, yo tenía un Max Steel que era como que tenía una tabla de surf y está bien tarea porque tenían dos Max Steel y decían que eran gemelos. Pero es que los Max Steel de Luis eran todos rectos con cabeza y pelos. ¿Los Max Steel del Nacho eran así? Los Max Steel de Nacho venían lubricados. Venían con condón puesto. A él le regalaban un Max Steel y un bote de vaselín. A mí sos no mega. No, vos sos más de Megastor. Por lo menos no me hubo una Barbie con pelos en la palopena. En la cabeza. Por cabezona. Eso se le dice trans Barbie. Dildo, mi alegría. Imagínate, esa mi gran discorio que está así como Max Steel con mantequilla porque puede pasar en cualquier lado. Entra a la cueva de cualquier humano. de cualquier humano. Ven, están las piernas de tu tío. Agárralo. No lo dejes ir. Max Steel, chef, la mantequilla se vende por separado. Yo voy a decir bien preocupado, ¿no? La mantequilla. ¿Dónde voy a cocinar la mantequilla? ¿Por qué? Duele mucho, papas. Comprame el que levanta el brazo. Allá adentro. Max Steel, huélelo. Te vas a quedar dormido desnudo después vas a amanecer pero no pasa nada. Max Steel. Mijo, este Max Steel en seco porque la mantequilla se vende por separado. Pero sí te ahorco, mijo. Pucha, venía con unos grandes hombros. Papa ese, ¿no? Ay, ay, yo creo que llegamos al final de este episodio. Nos vamos despidiendo. No, no la sentimos como dicen sus novias. Bueno, a mi amor la vas a respetar y fue la gran puta. No, la gozamos en este episodio, no, como dicen sus novias. No la pasamos bien, como dicen sus novias. Fue increíble como dicen sus novias. Ojalá se repita como dicen sus novias. Max Steel, fue increíble. Muchas gracias, un aplauso a Primero 1, Primero 2. No tienen este podcast de podcast. Ey, ey, no, sí, sí, vean qué podcast, ese sí lo vean. Está bien verga. Por favor. Qué podcast está, huevo. ¿Cuáles son sus redes sociales? Luis Jurado, E, ah, no, la del podcast. No, la de ustedes, la de ustedes. Luis Jurado E, José Jurado E, y ¿Qué podcast? Señoras y señores. Está bien, Bésense, porfa. Sí, bésense, porfa. Por las vistas, hombre, las vistas. Un besito, topón. Un besito, un besito. Si se les ha gustado nosotros. Si les ha pasado a Peter, bien emocionados. No me los besaron, te lo juro. Hashtag beso incestuoso. Muchas gracias, adiós.